Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos un premio, un concurso con Bitflex 240 Tether 240 Tether y ha empezado el 22 de mayo. Este es un concurso de nuestro partnership con Bitflex. Aquí tenéis el link, os dejaremos el link abajo y la idea es la siguiente. Es bastante sencillo. Los premios son para los 30 primeros, así que tenéis que participar o registráis con el correo, con Discard o con la cuenta de Google. Seguir a Bitflex en Twitter, vas aquí, le vas a seguir, registrarte con nuestro link, registrarte con el link de Educación Financiera y Criptomonedas, te registras. La pregunta del millón, ¿es necesario hacer el CAIC? Bueno, pues sí y no, depende. Para este concurso sí, para hacer trading no es necesario hacer el CAIC en Bitflex. En Bitflex puedes funcionar con cantidades moderadas, que son las que utilizamos la mayoría, sin necesidad de hacer el CAIC. O sea, en Bitflex no necesitas el CAIC para hacer trading. Sí te piden el CAIC para el concurso. Añades aquí tu Bitflex identificador y te unes a Bitflex Global en Telegram. Muy sencillito. Te registras, haces las tareas en Twitter, añades tu ID, te registras en Telegram. Bueno, luego, a medida que vas haciendo trading, pues tienes bonificaciones, ¿vale? Por si haces más de 5.000 dólares, 5 dólares de recompensa. Si haces más de 10.000 dólares, 8 dólares de recompensa. Además tienes bonus, 500 FP FlexPoint por tu primer depósito, por completar el CAIC 100, por completar el CAIC 100, ¿vale? Y los FP, pues son puntos que se pueden utilizar en el sistema de recompensa. Tienes tus recompensas y ya está. Tú vas recomendando recompensas y cada recompensa te da a la tienda, etc. ¿Vale? Los términos y condiciones, 30, ¿vale? Los ganadores solo tienen que tener una cuenta. El CAIC es opcional, fijaos, lo vamos a decir. Los ganadores del concurso deben completar el CAIC para tener la distribución de precios, pero para hacer trading no hace falta, ¿vale? Y las recompensas serán distribuidas 14 días después de completar el anuncio. Ahora dejamos el link abajo y ahora vamos a analizar con Bitflex las criptomonedas. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. Bueno, esto ya lo hemos hecho para miembros, ahora lo hacemos para todos. Ya lo hicimos la semana pasada y la semana anterior, dando los objetivos y con la aprobación del ETF de Ethereum, ¿cuál es el objetivo de Bitcoin? A ver, la situación tampoco cambia demasiado, ¿vale? Entonces, este es el gráfico semanal de Bitcoin. Aquí lo tenemos. Entonces, vamos a hacer dos objetivos, un objetivo mínimo y un objetivo máximo. Y luego la dilatación, que puede ser lo que sea. Objetivo mínimo. Esta subida que hemos tenido aquí, ¿vale? Esta subida de corto plazo, que va de los 38.500 a 73.500, la proyectamos desde el mínimo de hace dos semanas, que es aproximadamente los 56.500, y nos lleva a los 90.000, ¿vale? 90.000, 91.000, 89.000, por ahí, ¿vale? Entonces, una vez superados los 75.000, el objetivo serían los 90.000. Mucho o poco no nos atrevemos a decir, ni mucho, ni poco, ni nada. ¿Vale? El siguiente objetivo, el siguiente objetivo sería pensar que todo lo que ha caído, todo lo que ha subido desde agosto del 23, lo proyectamos. Estamos hablando de una subida de 24.800 a 74.000. Entonces, si hacemos esa subida, la proyectamos desde los 56.500, pues nos daría una subida de los 105.000 aproximadamente, ¿vale? 105.000, 100.000, entre 100.000 y 110.000. A ver, evidentemente, cuando supere los 100.000, no se va a quedar en 100.000, y va a caer, va a superar un 5, 6, 8% para encima, seguro. Entonces, el siguiente objetivo son los... Primero, tenemos 90 más menos 2.000, 105.000 más menos 5.000 de subida. Esos son nuestros objetivos. ¿Añades algún objetivo máximo, hombre? Si considerásemos el origen de todo, que serían los 15.000, hasta 25.000 le daríamos 10.000, le daríamos un objetivo máximo de 115.000, o sea, unos 10.000 dólares más por encima de esos 105.000. Entonces, ahora mismo lo tenemos en 70, de 70 nos iríamos a 115. Aproximadamente una subida de 50, 60, 70% desde donde estamos, que está bastante bien. No va a ser un por dos, no va a ser un por tres, va a ser un máximo de un 60, 70% de donde está ahora. Y así que fantástico, o sea, no lo pensemos, es fantástico. Es una subida fantástica. Pero ya se cambiaron los multiplicadores. Vale, más cosas. ¿Cómo lo ves? Pues mira, es que es muy sencillo. Hemos subido toda esta, toda esta subida que tenemos aquí, 25.000, 75.000, número redondo, 50.000 dólares. Ha corregido muy poquito, no ha llegado a corregir ni siquiera 20.000, pues tiene una subida muy potente por delante. Eso es el planteamiento que tenemos. ¿Por qué ha corregido? Pues fácil, ha corregido porque estaba muy sobrecomprado, entonces era necesario corregir. ¿Algún indicador para alguna referencia? Bueno, la referencia que vamos a pintar es esta, esta referencia de largo plazo. Incluso aquellos que, y de corto plazo, pues a lo mejor puedes incluso añadir, añadir la media móvil de 200 semanas. Puedes añadir la media móvil de 200 semanas o de 200 días como herramienta de seguimiento del precio. Esto ya lo hemos hecho otras veces y tan sencillo como añadir esta media. Esta sería la herramienta de seguimiento, esta línea de tendencia junto con esta otra. Entonces, aquí lo que vemos es un desarrollo correctivo bastante complejo, que dura dos meses y al final acaba subiendo, acaba subiendo con fuerza. Un desarrollo bastante complejo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Que simplemente dejar que el movimiento transcurra de forma normal. Habrá paradas, habrá correcciones, habrá caídas y demás. ¿Qué desbarataría el escenario? El escenario se desbarataría si volviéramos a caer de los 56.000. Pero eso es prácticamente inviable. Ahora el proceso es que entre más dinero en los ETFs, tanto en el de Ethereum, sobre todo en el de Ethereum, pero también va a entrar dinero en el de Bitcoin. Entonces, y cualquier cripto que tenga su ETF va a ser un pelotazo. O sea, el pelotazo es ¿hay un ETF de algo que pueda ser aprobado? Perfecto. Pues si es el ETF de Solana, pues Solana va a ser un pelotazo. Nos guste más o nos guste menos, ¿vale? Esto que ya hemos hablado con miembros, pues lo dejamos aquí, de la mano de Bitflex, que tenemos este concurso. Si lo hacéis, 240 dólares a repartir. Incluso tenéis bonificaciones, lógicamente, si completáis tareas de volumen o si hacéis el CAICE. ¿Qué, José? Como hemos dicho muchas veces, se puede hacer, se puede usar Bitflex para hacer trading sin necesidad del CAICE. Evidentemente se pierden los beneficios principales, pero si solo quieres hacer trading, es una plataforma bastante, bastante chula. Así que objetivos de Bitcoin dados. Un abrazo y hasta siempre.